hola hoy vamos a ver algunos trucos para tu samsung galaxy a 33 vamos a empezar con ajustes de botón función porque en la mayoría de los casos cuando queremos entrar en menú apagado para apagar o reiniciar el dispositivo que pasa pues sujetando el botón del inicio activamos bixby entonces os voy a mostrar cómo desactivar bixby también vamos a ver algunos gestos y movimientos de acceso rápido a las aplicaciones y funciones ocultas de tu samsung vamos a ver cómo activar modo a una mano cómo establecer desbloqueo facial y al final vamos a ver para qué sirven dos aplicaciones de tu samsung como samsung free y zona aire entonces empezamos con entrar en ajustes vamos a funciones avanzadas entramos en botón función que significa botón de inicio botón de encendido ya que como podéis ver tenemos activar bixby o menú apagado si pulsamos el menú apagado podemos entrar en menú apagado sin problemas bueno funciones avanzadas y ahora vamos a movimientos y gestos hay varios movimientos y gestos de acceso rápido a las funciones de tu samsung galaxy a 33 bueno vamos a ver algunos de ellos como por ejemplo tres primeros es decir levantar para activar doble pulsación que enciende la pantalla y que apaga la pantalla que hacemos entonces pues cada vez que el teléfono está bloqueado y cuando queremos ver qué hora es o si hemos recibido algunas notificaciones o no que tenemos que hacer pulsar el botón de inicio pero no es tan cómodo entonces que podemos hacer desde este momento como hemos activado esas tres funciones primera pues primeramente pulsar dos veces para activar pulsar dos veces para desactivar o levantar para activar levantar para activar como también doble pulsación pero sobre todo levantar para activar esa función es también muy importante para las personas que quieren desbloquear el teléfono con la cara porque no es tan fácil desbloquear con cara sin levantar sin esa función levantar para activar entonces si alguien quiere establecer desbloqueo facial hay que también activar esa primera función que más también os quería mostrar silenciar con gestos que es muy interesante por ejemplo cuando alguien nos llama a pesar de pulsar el botón que baja el volumen o no sé hacer otras cosas podemos silenciar el tono de llamada colocando la mano sobre la pantalla de de este modo y vais a oír que el tono de llamada baja o también podemos hacer ese gesto y se va a silenciar automáticamente la llamada bien volvemos estamos en funciones avanzadas y ahora vamos a modo una mano aquí está desactivada bueno aquí la podemos activar o desactivar pero también podemos entrar en un pequeño tutorial y podemos ver que cuando activamos podemos elegir si queremos activar modo a una mano con botones cuando tenemos la navegación con botones haciendo ese gesto ahí otra vez vamos a ver otra vez ay claro perdona me he equivocado hay que pulsar dos veces ese botonito perdona si cuando tenemos la navegación con botones hay que pulsar dos veces aquí y ya no hay problema todo va a funcionar y para si tenemos los gestos hay que hacer ese gesto y eso también sirve cuando tenemos la aplicación por estos no sé si me explico bien entonces voy a hacer otra vez moda una mano podemos activar en dos modos con el uso de botón o con un gesto pero cuando tenemos la navegación con botones podemos usar ambos modos de activar modo a una mano sin embargo cuando tenemos la aplicación por gestos es decir desaparecen esos botones se puede activar modo a una mano solamente con el uso de ese gesto entonces no no hay ningún botón hacemos ese gesto y si va a funcionar sin problemas en bien y ahora podemos volver a y vale y desbloqueo facial he olvidado sobre el desbloqueo facial ahora vamos a ver cómo establecer desbloqueo facial vamos a la pestaña que se llama aquí en datos biométricos y seguridad reconocimiento facial confirmamos con el patrón que somos nosotros continuamos y ahora tenemos que poner la cara antes del dispositivo para que la cámara que está aquí pueda ver vuestra cara y la pueda escanear después pulsamos al listo de todo guardar y todo va a funcionar sin problemas si tenemos activado activada la función levantar para activar cómo se desbloquea con cara muy fácil cuando el teléfono está bloqueado y tiene esa función levantar para activar lo que tenemos que hacer es levantar el teléfono para que la cámara vea vuestra cara para que la pueda escanear no vais a ver vuestra cara no vais a ver la cámara pero la cámara se va a activar automáticamente y eso dura un segundito y todo se desbloquea sin problemas cuando la cámara ve vuestra cara bien además vamos a ver esas dos aplicaciones no tenemos tanto tiempo para ver todo pero os quería decir que recomiendo mucho entrar en samsung free porque samsung free es como un lugar donde podéis encontrar cada noticia cada información importante del mundo todo aquí aquí tenemos varios artículos de varios temas como economía coches cultura entretenimiento etcétera etcétera aquí no no hay a no ser publicidades o algo sino sino que vamos a encontrar solamente las noticias verdaderas e importantes y esa aplicación la podéis encontrar solamente en los samsung y lo único que lo último que os quiero mostrar es un aire son aire sirve sirve para las personas a los que les gusta mucho dibujar y crear algunas cosas interesantes para relajarse como por ejemplo aquí podemos entrar en zona aire estudio aire y que hacemos pues podemos crear a una personita que va a representar a nosotros no sé si alguien recuerda el juego sims pero es algo similar creamos una persona que debería no tiene que ser pero debería ser la representación de nosotros y después podemos usar esa bueno esa persona cuando por ejemplo escribimos con otras personas que también tienen zona aire se puede enviar esos stickers o emojis que también creamos gracias a esa personita vamos a vamos a eliminar por ahora sí también aquí tenemos stickers emojis no y de cofoto o dibujos aire eso requiere el uso de la cámara hacemos pues sacamos la foto con el uso de funciones para dibujar que tiene zona aire y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo